Aquí estoy con mi brother, Héctor, en mi casa Estamos disfrutando de una buena estancia Y mi mujer está haciendo unos vistecitos que me tienen loquillos A ver si puedo girar la cámara para que todos la vean por allá Deja ver, deja ver, Mori, mira ahí si te ves Ahí te ves, te ves Dime, dime, dime dónde te ves Ahí, ahí te ves La ven, la ven, la ven Y la voy a poner ahora mismo Yotú, 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 yotú Héctor, y esa carita de De borreguito Es el ángel Es el ángel Tocen, porque me tienes mareado Yotú, yotú, yotú Yotú, yotú, yotú Era esto, era lo que me comí allá, un buffet ¡Gracias!